Desde la ciudad de Mar del Plata 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 Mirá, mirá, mirá. Borro, bandera ahí. Hinchas, papá. ¿Se puede lavar esta charla así? Sí, obvio. Bueno, ven y dice tú. Los escucho, atentamente. Estamos acá charlando, viste, preguntando a ver si querían un café o un pozo. No, del CARSIS ni idea. Me vas a estar comiendo una hamburguesa. Está complicado. Paró y le vine a traer hamburguesas yo. Acá estaba dicho, me comé tranquilo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Se aconsejó? Es el de Conde, che. Es el de Conde. Preguntale a Conde y le darte bajarle del CARSIS y le hay que comer una papa frita. ¿Sí? Ah, mirá. ¿Cómo lo ves? Escuchame. El poder de... El hijo de Supermancito. Pero mirá, ¿comiendo, papá? ¡Marí! ¿Te sorprendió? Sí. Se te fue mucho. Y después sí se notaba que... Después lo regulé mucho pero era así. Le quedaba altamente. Bueno. Pero tenemos... Una o dos más. No, no. Pero creo que no está más mal. No, no. No lo deseamos menos. ¿No van como de fútbol? ¿Viste de fútbol? ¿Cómo hacen así? No, no, no. Nos falta el barbijo ahora. ¿Viste que van así de fútbol? El barbijo nos salvaba. ¿Buenas pruebas? Contento, contento. Tenemos que pulir algunas cositas. Estábamos viendo que tenemos para un poquito más. Ajá. Así que bueno, esta es la prueba que nos va a servir para mañana. Exacto. Es lo importante. Que tengas buen domingo, amigo. Gracias, gracias. Buen suerte para todos. Gracias, papá. Gracias, gracias. ¿Todo tranquilo? Espectacular. Bueno. Después charlamos tranquilo. Mati. Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, querido vos. Bien. ¿Todo tranquilo? Disculpame, no salgo de campo. ¿Cómo andas? Todo tranquilo. Lindo jornada en lo climático. Sí. Ideal para el deporte. La realidad que los días que son así despejados con fresco es normal. Exacto, exacto. Sí, sí. ¿La prueba está ahora el sábado? Excelente, excelente. Hicimos las tres tandas. Ajá. Asentamos como toda la mañana. Sí. Y bueno, ahora con mucha expectativa para mañana. Bien ahí. Vos físicamente inmaculado. 10 puntos. Sí, sí, sí. Entreno mucho. Casi prácticamente todos los días. Me cuido de las comidas. Y bueno, la parte mía está, digamos, aceptada. Exacto. ¿Qué decías para mañana deportivo? No, mañana la realidad es que busco clasificar entre los 10. Sí. Sí. Y me gustaría meterme en la gera entre los ocho. Eso es lo que vengo a buscar. Que tengas buena jornada mañana. Suerte. Vale, gracias Gustavo. Saludos a todos los chicos que me dan la mano. Bueno, el preparador que empieza con esta carrera conmigo, que es Lucas. Lucas Polanelli. Y bueno, empezamos la aventura juntos. Y bueno, veremos dónde llegamos. Lo mejor, amigo. Gracias. Gracias, Mati. Gracias. Gracias. Ricky, buen día. Un gusto verte, ¿cómo estás? Un día bajito con vos, bajito. Sí, está bien, está bien. ¿Está bien, todo bien? Todo bien, querido, todo bien. Te felicito. Nuevo emprendimiento. Sí. Sí, la verdad que estamos con el Vasco haciendo un nuevo emprendimiento. Lindo desafío, ¿eh? Sí, sí, la verdad que es algo nuevo para mí también, pero como el ambiente me gusta, lo que es el karting, todo esto me encanta, así que lo hago sin esfuerzo. Exactamente. ¿Y qué le van a brindar a la familia del karting, a la gente del karting? ¿Qué le van a brindar? No, no, más que nada. A ver, trajimos al karting los chasis estos que son importados, que andan muy bien y los trajimos nada más que para probar acá bien en la zona y ponerlo donde tienen que ir y y nada, demostrarle a la gente que funcionan bien y nada, poder dar nosotros un apoyo más técnico con el Vasco y nada, sabiendo que nosotros tenemos todo el apoyo de Acuña y todo, poder llevarlo a cualquier corredor acá o en Buenos Aires, donde sea, ponerlo en los primeros lugares, ¿no? Aparte del kart, ¿van a también vender repuestos? ¿Todo que sea repuesto? Sí, 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 todas las líneas repuestos, todo, chas y todo, íntegro. Amigo, te felicito en nombre del karting, que tenga mucha suerte. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Y ya comenzamos en todo acá a compartir la competencia pre-final de la categoría Master. En clasificación, el más rápido fue Fabián Provenzano, segundo clasificó Muro, tercero Torres, cuarto Casino y quinto clasificó Lucas Coroneri. Se viene la competencia pre-final. Recta principal, curva uno y pica en punta Julián Muro. Queda segundo Provenzano, tercero Casino, que ahí pasa por la uno y encaran la segunda curva. Atrás chapa y chapa, palo y palo, trompazo, y ahí quedaban lamentablemente tres máquinas en la segunda curva, ni bien comenzaba la competencia. Por esa maniobra iba a ser excluido Lucas Coroneri. Entraba en trompo también ahí Pepa y era abandono para Ferola y para Esteban Andrade en la segunda curva, ni bien comenzaba la competencia pre-final. Que tiene en la punta a Julián Muro con la mecánica de Vidosa. Segundo Provenzano con atención del equipo GRK. Estaba tercero Casino y cuarto venía, y es bueno, el comienzo de Nicolás Torres. Ahí pasaba la máquina de Pompilio, quien reaparecía después de doce años en el karting zonal. En la punta, en la punta Julián Muro. Ahí pasa López, quien corre con atención del equipo de Franco Crivelli. Y toda la bronca de Farola y de Esteban Andrade que abandonaban ni bien comenzaba la competencia. López chapa y chapa, palo y palo en la curva. Redonda con la máquina de Martín Casú. En la punta, en la punta Muro. Segundo Provenzano y tercero Casino. Cuarto venía Torres y ahí casi casi hace un trompo López, Guillermo López, que ahora encara última curva y después recta principal. Reiteramos lo que pasaba en los vistos y ahí pierde dos lugares Guillermo López, que ahora encara la recta frente a la parte de boxes. Muro en la punta, Provenzano segundo y tercero Damián Casino. Cuarto venía Torres y ahí Guillermo López lo supera a Emiliano Melo, quien compite con un Car Republic y atención del equipo del Vasco Luciano Albizúa. En la curva de la esperanza ahí viene De Esteban, quien reaparecía en el Car Zonal. Y ahí pasa Diego Garrido, quien también corrió con un Car Republic en la segunda fecha aquí en Mar del Plata. En la punta, en la punta siempre venía Julián Muro y estaba segundo Fabián Provenzano, que ahí intenta el sobrepaso y Provenzano lo pasa a Muro y cambia la punta en la competencia pre-final. Adelante ahora Provenzano, segundo queda Muro, estira el frenaje y otra vez puntero Julián Muro, que en buena maniobra toma la punta. Adelante Muro, segundo Provenzano y tercero Damián Casino, que así encaran recta principal. Y se ponía emocionante la competencia pre-final, con Muro en la punta, con Provenzano segundo y tercero viene Damián Casino. Pasan por la curva número dos. Ahí va Muro, atrás Provenzano, Casino y ahí viene Colneri, que se monta lamentablemente con el car de Torres, que venía cuarto haciendo una gran competencia. Y lamentablemente es abandono para Nicolás Torres. Reiteramos lo que pasaba en la segunda curva, ahí está. Se pasa en la frenada y después se monta el car de Colneri con la máquina de Torres, que venía haciendo un gran trabajo en la competencia pre-final. Provenzano que busca el sobrepaso y Muro que aguanta la punta y Casino que quiere ser segundo. Sin embargo, sigue segundo Fabián Provenzano. Ahí van en los mixtos, ahí va Julián Muro con la mecánica debidosa. Provenzano con atención del equipo GRK. Ahí pasa Casino y estaba cuarto ahora la máquina de Lucas Colneri, que venía sin la trompa del car. Les repito, después fue excluido. Colneri por el toque que tuvo en la segunda curva ni bien comenzaba la competencia. Y ahí pasaba Diego Garrido, curva de la esperanza. Y Muro que aguanta la punta en la pre-final. Y Provenzano que intenta acercarse para buscar el sobrepaso. Y Casino que venía tercero. Encaran los mixtos. Va por fuera Fabián Provenzano. Cambia el radio de giro. Muro que aguanta la punta. Ahí va Muro, Provenzano y Casino. Salen a la par de los mixtos. Encaran una pequeña S. Chapa y chapa, palo y palo. Hay un toque y lamentablemente ahí quedaba Fabián Provenzano. Ahora te reiteramos lo que pasaba entre Julián Muro y Fabián Provenzano. En una maniobra que trajo mucha polémica después en Parque Cerrado. Pasan por la curva número uno. Adelante Muro y segundo venía Damián Casino que hizo una muy buena competencia pre-final. Ahí pasa Provenzano y ahí pasa Casú seguido por López y por Melo. Y ahí pasaba la máquina de Esteban por la segunda curva del cartódromo Ciudad de Mar del Plata. Y ahora la imagen de Diego Garrido. Damián Casino y casi casi va a la chapa con el puntero Julián Muro. Que ahora encara última curva y después recta principal. Ahí va Muro y Damián Casino. Recta frente a boxes Casino intenta el sobrepaso. Y en la curva uno levanta porque si no iba la chapa con Julián Muro. Encaran la segunda curva. Busca Casino el sobrepaso. Aguanta la punta Julián Muro. Que ahora encara la tres y después la recta que lo lleva a la curva de la esperanza. En la punta venía Julián Muro. Y estaba segundo y es bueno el trabajo de Damián Casino. Transitan ahora la curva redonda. Ahí va Muro con la mecánica de Néstor Vidosa. El segundo es Damián Casino que así maneja en los mixtos en Mar del Plata. Y estaba tercero Fabián Provenzano que ahora encara última curva y después recta principal. Provenzano con atención del equipo GRK y motores de Marcelo Deleo. Pasan por la segunda curva y ya Provenzano está cerca de Damián Casino. Curva de la esperanza. Y otra vez los tres juntos. Muro, Casino y Fabián Provenzano que así manejan en la curva redonda. Casino intentaba acercarse a Muro y Provenzano buscaba superar a Damián Casino. Van por la parte de mixtos. Aguanta la punta Julián Muro. Provenzano intenta el sobrepaso. Pasan por mixtos. Encaran ahora última curva y después recta principal. Emocionante pre-final de la categoría Master. Bandera de cuadros en pista ganó Julián Muro. Pero por el recargo victoria para Casino. Fue segundo Provenzano. Tercero Muro. Cuarto Cazú. Quinto López. Sexto Melo. Séptimo De Esteban. Octavo Arolas. Noveno Pompilio. Y décimo Garrido. Luego se ubicaban Pepa, Torres, Ferola, Andrade. Y fue excluido Lucas Connery. Julián, un concepto antes que pesés. La final. Bien. Arrancamos bien la final. Podemos manotear la punta. Venía Fabio más rápido que yo. Venía cubriendo todo lo que podía. Y bueno, en una maniobra con él. Yo vengo por adentro. Ese tal vez me trata de pasar por fuera en la S donde no entran dos autos. Ajá. Y bueno, nos enganchamos. Es la verdad. Pero bueno, yo mantengo mi línea. No me abro y no lo saco hacia afuera. Y bueno, más allá de eso. Venía Damián también atrás mío. Muy fuerte. Y bueno, voy a aguantar toda la vuelta defendiendo la punta. Gracias amigo. Gracias querido. Gracias. Un balance, papá. Bien. La verdad que largamos muy atrás. Llegamos décimo tercero. Y creo que llevamos quinto o sexto. Aprovechando un poco el desparramos. Y pudimos pasar algunas ultras también. Así que bueno. Nos acomodamos un poquito para alargar mejor la final. Suelta la final. Gracias mucho. Gracias querido. Gracias. 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 Martincho. Bien ahí. Bien. Bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios bien. Hacé falta. Sí, hacía falta porque veníamos la verdad que medio golpeados que no llegábamos. Siempre hay menos pasados y de gracias a Dios que pudimos llegar al cuarto. Está bueno. Que siga así amigo, que siga así. Gracias querido. Muchas gracias. Liguito querido, un balance de la final. Mal, mal. Me tiraban la concha a la lora en la curva 1. ¿Eh? Normal. ¿Llegaste a ver algo? No, que viene atrás. Normal. Donde largan la mitad del pelotón nadie te respeta. Así que te tiraban la concha a la lora. Y después nada, tratamos de terminar la pre-final lo más grande que se podía para sumar algo de punto. Y nada, tranquilo. Agarré la final pensando a ver qué carajo vamos a hacer. Gracias, muy amable. Fede. Hola. Bienvenido al karting. Gracias. ¿Cuánto tiempo? 12 años. 12. 12. No más, pero por ahí. ¿Qué te pareció? Ahora desde adentro. Ahora bien, ahora ya me faltaba eso. Quería correr, estaba siempre girando solo, así que ahora ya... Obvio, obvio. A poquito vamos a ir andando, agarrando ritmo. ¿Te gusta la categoría? Sí, 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 la verdad que sí. Está lindo. Contanos con qué auto vas y quién trabaja en el motor, por favor. Con un Tony. Sí. Sí. Y el motor me lo hace en Junior. En Junior. Así que... Bueno, estamos arrancando otra vez. Suerte en la final. Gracias. Sí. Ahí. Ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fabián Provenzano, recta frente a boxe, se pone en marcha la competencia final, curva uno, levantan la mano, hay un desparramo, un toque, se iba fuera de pista López y también quedaba Garrido, ni bien comenzaba la final. Vemos ahora el comienzo con el tron de Miguel París, un desparramo en la uno y ahí quedaba Guillermo López y Diego Garrido. Y se iba a relanzar la competencia final, por la cuerda Casino, por afuera alargaba Fabián Provenzano. Recta, principal, ahora sí, se pone en marcha la final, curva uno y pican, puntan, buen comienzo Fabián Provenzano. Queda segundo ahí Casino, tercero Muro y cuarto venía Melo, seguido por la máquina de Guillermo López. En la segunda curva, chapa y chapa, palo y palo, pontón y pontón, nadie afloja y encaran ahora la tres y después la esperanza. Manda en el comienzo Provenzano con la mecánica de Marcelo Deleu y atención en pista del equipo GRK de Claudio Godino. El segundo es Casino, el tercero Muro con la mecánica de Vidosa. Cuarto venía y es bueno el parcial de Emiliano Melo y estaba quinto Diego Garrido, seguido por Guillermo López. Y ahí pasa todo el lote de la categoría máster que ahora encaran último grúa y después recta frente a la parte de boxes. En la punta venía Fabián Provenzano, el segundo es Casino y el tercero Muro, cuarto Melo y quinto Diego Garrido. Ahí va Garrido que intenta el solo paso para con Emiliano Melo que así maneja en los mixtos. Atrás viene López y atrás pasaba la máquina de Esteban, seguido por Torres y por Matías Pepa que ahora encaran después la última curva y luego recta principal. Y cerraba el pelotón Esteban Andrade. Nada cambia en la punta, es más, hace diferencias vuelta a vuelta Fabián Provenzano con la mecánica de Marcelo Deleu y atención en pista del equipo GRK. Pepa lo pasa a Torres en los mixtos. Ahí va Matías Pepa y Lucas Colneri. Que va al pasto Lucas porque si no iba a la chapa con Matías Pepa. Encaran recta principal y en la uno ahí va Matías Pepa. Atrás viene Lucas Colneri y atrás venía la máquina de Torres que ahora encaran la segunda curva del cartódromo Ciudad de Mar del Plata. En la punta siempre venía Provenzano. Segundo y es bueno el trabajo de Muro y tercero Damián Casino. Ahí va Pepa, ahí pasa Torres, ahí va la máquina de Cazú y cierra el pelotón el 34 de Santiago Arola que encaraba recta principal. Veíamos recién en la curva redonda el sobrepaso de Esteban para con Guillermo López quien corre con atención del equipo de Crivelli. Garrido sigue intentando el sobrepaso para con Emiliano Melo. Ahora pasan por los mixtos, ahora transitan última curva y después recta principal Provenzano muy tranquilo en la punta. Segundo Julián Muro sumando puntos importantes por el campeonato. Tercero Casino y estaba cuarto ya Diego Garrido que superaba a Emiliano Melo. Ahí pasaba la máquina de Lucas Coroneri, ahí va el car de Torres y pasaba atrás la máquina 35 de Esteban Andrade quien reaparecía en el karting solar. Nos quedamos con la imagen de Torres que ahí intenta el sobrepaso en la segunda curva. Ahí pasa la máquina de Cazú seguido por Torres. Ahora en la redonda vemos como López lo aguanta. Por ahora a la máquina 30 de Walter Ferola. Ferola que intenta el sobrepaso. Guillermo López que aguanta el lugar. Y atrás viene Lucas Coroneri. Encaran la parte de mixtos. Ahí va López, quiere intentar el sobrepaso Ferola. Sin embargo por ahora sigue adelante Guillermo López que corre con atención del equipo de Franco Crivelli. Siguen palo y palo, chapa y chapa. López con el kart 30 correspondiente a Ferola. Que ahí en la esperanza ahora sí lo pasa y avanza. En la final Ferola seguido por López y por Lucas Coroneri. En la punta, en la punta Fabián Provenzano buscando ya la victoria que le da la chance de pelear por el campeonato. Ahí va Provenzano señores rumbo a la victoria en la segunda fecha del kart zonal. Segundo y es excelente lo de Muro. Tercero venía Damián Casino en gran trabajo. Y estaba cuarto Diego Garrido que también sumó puntos importantes pensando en el campeonato. Quinto Melo en gran performance en la final de la categoría máster. Buen trabajo de Melo con un car republic y atención en pista del vasco Luciano Alvisúa. En los mixtos la imagen de Esteban Ferola y Lucas Coroneri. Intenta Ferola el sobrepaso, casi casi se rozan las máquinas y así encaran recta principal. Y en la uno hay un leve roce, sin embargo aguanta el lugar Leonardo Esteban. Que terminó sexto haciendo una muy buena competencia. Ahí pasan por la segunda curva y no puede Ferola superar a Leonardo Esteban. Curva de la esperanza. Intenta avanzar Lucas Coroneri pero ahí levanta porque si no iba la chapa. Se lo llevaba puesto a Ferola que venía haciendo una muy buena competencia final. El amigo Mario García que ya marca la última vuelta. Y Provenzano que le queda media vuelta para ganar en la competitiva categoría máster. Ahí está Provenzano rumbo a la victoria recta principal. Va a ganar Fabián Provenzano bandera de cuadros. Triunfo de punta a punta para Fabián Provenzano que así festeja en la curva número uno. Ganó Provenzano con la mecánica de Deleo y atención en pista del equipo GRK. Fue segundo Muro, tercero Casino, cuarto Garrido, quinto Melo, sexto De Esteban, séptimo Ferola, octavo, Coroneri, noveno, López y décimo Torres. Luego se ubicaban Cazú, Andrade, Arolas, Pompilio y Matías Pepa. Final de la máster con victoria para Fabián Provenzano que ahora lo escuchamos en todo car. Bueno Fabi, ¿cómo anduvo papá? ¿Qué? ¿Cómo anduvo papá? Bien. Muy bien. ¿Te gustó o no? ¿Te gustó? ¿Cómo manejó? Vamos a volver, ¿sí? ¿Cómo salió papá? ¿Cómo salió hoy? Bien. ¿En qué posición? ¿Qué posición? Dele. Bueno, viste el automovilismo, ¿no? Sí, sí. Comenzó complicado todo y terminó bien. Sí, la verdad que sabemos que los autos están todos parejos, tratamos de definir mucho a veces en la primera vuelta porque después los ritmos están muy parejos y difícil pasar, somos pocos, nos conocemos mucho y bueno, esto es así, por suerte se nos dio esta carrera. Nos sacamos la espina de ganar y de la carrera anterior, que por un error mío no nos pudimos llevar la victoria, que es importante para el campeonato y bueno, es un agradecimiento mío a todo el equipo que siempre hace de todo. ¿Se definió gran parte de la final en la largada cuando tomaste la punta? Sí, sí, yo sabía que teníamos un ritmo muy, muy duro, pero también los pilotos que me tocaba competir como Muro y Casino defienden muy bien las posiciones y después por más que uno a veces tenga mejor ritmo que ellos, es difícil pasarlo. Así que sabíamos que el 50% estaba en la largada y por suerte se nos dio de largar 10. Mandela de cuadros, victoria y en ese momento, ¿qué pensaste? Nada, en ese momento feliz porque me dio la bandera mi hija. Obvio. La verdad que ahí seguramente tengamos una foto para el recuerdo para toda la vida. Obvio, obvio. Y bueno, esta victoria es muy necesaria para el campeonato, nos va a tranquilizar un montón para después girar y bueno, es en eso, en sacarnos esa victoria encima. Algo te conozco, marcabas el pontón. ¿El tipo bronca, tipo cedió, algo así, el mensaje? Sí, sabíamos que las últimas dos que corrimos el año pasado teníamos muy buen ritmo. Sí. Creo que las últimas cuatro hicimos tres pole. Teníamos muy buen ritmo y bueno, a veces por esas cosas de la carrera se nos venía negando y hoy se nos dio por suerte. ¿Tu papi? Sí, mi papá bien, excelente, sufrió en la pre-final, me dijo que soy hijo de mi mamá. No agradezco de él. Pero bueno. Pero te faltan dos días para que cumpla mi mamá. Ah, porque en dos días cumplo años y que soy un poco más viejo. Pero bueno, acá le regalo también esta victoria. Fabi, gracias por todo. Gracias a vos, a vos, dejamos agradecerte a vos, a todo el equipo, a la familia Godino, a Marcelito de Leo y a todo el equipo, la verdad que se comprometen real para que a uno le vaya bien y te guiar el campeonato. La última cortita, ¿por qué ganaste? Para el título de frase. Por el auto que me dieron el equipo. Sinceramente impresionante el ritmo que tenía, el motor y el auto. Gracias. Julián, te felicito, buenos puntos para el campeonato. Gracias. Es bueno ser segundo. Gracias. La verdad que bien, pudimos recuperar un puesto después de la sanción de la pre-final. La verdad que no coincido, pero bueno, se respeta el Comisario Deportivo, tiene su visión. Así que bueno, es lo que sucede. Eso creo que condicionó mis chances para el final. Porque Fabián tenía una mejor máquina, pero bueno, ya está. Largamos, llegamos segundo, buenos puntos. Cuidamos el auto para la próxima. Y bueno, veremos que sigue pasando, ¿no? Te felicito. Gracias, muchas gracias. Gracias, muy amable, gracias. Bien, Damián. Bien. Yo no vio el laburo, ¿eh? Largamos primero, pero bueno, empecé a fallar. El auto falló de la primera vuelta hasta la última, pensé que no llegaba. Así que, pensé en gordada final, fallaba en alta, fallaba en baja. Se le iba, volvía. Así que, pensé que no llegábamos. Gracias a Dios, por lo menos pudimos terminar. Exactamente, una a favor. Sí, sí, lástima porque, no sé, para Fabián no lo teníamos para correr, pero para pelear con Julián sí, como peleamos toda la serie. Obvio. Pero a lo último pensé que no llegaba. No sé qué habrá pasado, si se rompió la lámina, no sé qué, pero ya en la alargada el auto empezó a fallar y no paró de fallar. Bueno, este podio, en definitiva. Sí, la verdad que es demasiado bien, estamos contentos. ¿A quién se le dedican? Nada, mucha gente que me ayuda. La verdad que, primero a todo el equipo de Henry, a Marcelito de Leo, que la verdad que se porta a Diego, a mucha gente, todos mis oficiantes, a Roberto de RGS de Construcciones, fundamentalmente, que sin él no podría estar corriendo. Me llamó Winoy, Marcelo Motto. Y bueno, si me olvido alguno de lo que llamaba una mano, Sicarelli, que ahora se sumó para esta carrera, junto a Sicarelli. Así que muy contento. Esperábamos terminar un poquito más adelante, pero bueno, por suerte pude terminar. Gracias por todo. Gracias a vos. ¿Te pegaron todo el fin de semana? Buenas tardes. ¿Te diste cuenta? Hola, Gus. No sé, agarré el final. ¿Te pegaron todo el fin de semana? La mierda solo a Otaro. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Bien, terminamos. Se complica el palpito del amigo que me dijo eso, porque ante los toques, ¿qué crees? ¿Qué volé? Habíamos último, terminamos cuarto, creo que fuimos, un gran ritmo, un gran auto, nos pudimos aprovecharlo por ahí en la pre-final, por el toque también, la alargada y todo, pero bueno, estoy conforme, conforme el auto, con el equipo, así que nada, una carrera limpia. Bien. Y a seguir pensando en el campeonato, obviamente, esto. Sí, por supuesto, que sumamos. ¿Maldas fechas? Lo importante es sumar, sumamos bien ahora, sumamos, terminamos cuarto, no sumamos kilo, así que nada, estamos contentos, veníamos con un gran ritmo, eso es lo que me deja conforme el auto, así que nada, a seguir peleando y luchando para lo que quede. ¿Costó pasarlo a Melo? Sí, sí, la verdad que mi año es muy parejo y, realmente uno nunca quiere arriesgar de más. Obvio, obvio. Más allá de ser compañero de equipo, de ser un amigo, me parece que era una falta de respeto por ahí tirarme apurado para pegarle, entonces tener el momento justo, ¿En la esperanza? En la esperanza, llegué un poquito mejor que él, y nada, me tiré, me respetó, después nos respetamos de vuelta, así que nada, traté de correrlo, Damián, que dos vueltitas más, creo que teníamos ahí un poquito más, pero bueno, ya está. ¿Qué está? Lo importante es que llegamos, sacamos un fin de semana adelante, y eso es lo más bueno. Gracias, mi casa. Gracias a vos, uh, déjame agradecerle de vuelta a Ricky Vesprini, al bajista que subo, a Ariel Marchesi por los motores, a mi mujer, a mi vieja que vino hoy después de tanto tiempo a verme, a mis hijos, a todos, muchas gracias. ¿Por cómo comenzó el fin de semana? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Vení, Maite, vení. Maite. Vení, que me venían a ver. Muy bien ahí. Bien, Gus, bien. La verdad que de menos a más. Exacto. Terminamos un lindo fin de semana, había empezado medio torcido. Exacto. ¿Le costó a Diego pasarte? ¿Cómo? Duro hueso de rober. Yo me gustaría estar en su mente, mañana tendré trabajo, no tendré trabajo. Claro, tenés razón. ¿Qué vendría pensando? No tenés razón. Te lo paso al viejo este, no lo paso. Pero bueno. Pero sí, no, no, bien. Exacto. ¿Qué opinan a la niña? ¿Le gustó el karting? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. ¿Está para correr o no? No sé, ¿estás para correr? Mira. Uh. Sí, ganas bien. Sí, pero un buen fin de semana. Sí, sí, lindo fin de semana, así que vino Lucía, mi señora, vinieron mis nenas, hasta mi mamá. Bien. Mirá, mirá que bueno. Que ayer cumplió 78 y la pasó con nosotros, así que lindo, lindo fin de... Somos privilegiados, siempre lo mismo. Vos corriendo, tu familia acá, yo trabajando. La verdad que sí. Bueno, amigo, a festejarnos, muchas gracias. Gracias por todo. ¿Qué le hicimos, Garrido? Que lo piense la próxima vez. Hay un toquecito ahí que no... No, pero cuidado. No sé, mañana voy a ver con el aguinaldo. Lo voy a fijar. Ya, mamá, ya. Magic Racing Team, la organización deportiva que cuenta con la estructura ideal para pilotos argentinos y americanos que buscan competir en el más alto nivel mundial. Contacto, señor Martín Dualde. Magic Racing Team. Nico, te robo un segundito, ¿puede ser? Gracias, querido. Ahí está el amigo Panagio. Bah, Panagio, viejo nomás. Bueno, Nico, contame la final, amigo. ¿Cómo la viste de arriba a la otra? Complicadísima. ¿Complicadísima? Sí. ¿Motivo? Toque. Toque. Toque diverso. Tratando de esquivar de atrás, hace más difícil y todo. No habíamos comado bien en la largada, después en la dos me pegan, me corren, me pasan dos, después me vuelven a pegar, me pasan otros tres. Recuperando, no hace un trombo, uno adelante, me tengo aquí por el pasto. Así que, complicado. Complicado. ¿Cuánto se revierta? Ojalá, ojalá que sí. Vimos trabajando mucho, pero bueno, no se dan los resultados. Gracias por todo. Dale, gracias a Gustavo. Un saludo grande para todas mis familias, los que siempre me bancan, mi señora, mi viejo, mi hermano. Un saludo a mi abuelo, que lo ve de Otamendi, por el streaming, así que, un beso grande para toda la gente de Otamendi y para todos los televidentes. Gracias, querido, gracias, papá. Marti, querido, te robo un segundito. Hola, ¿qué tal? Contame la final, por favor. Bueno, la verdad, una final extraordinaria, hasta lo que duró, duró hasta la vuelta diez. Sí. La realidad es que en la vuelta diez venía sexto, séptimo, octavo, venía en el grupito, en el medio. Lo que hablamos ayer, tu objetivo. lo objetivo, venía comiendo el objetivo, venía con Lucas, que es mi preparador, atrás mío, veníamos muy bien. Y bueno, en un momento se me fue, un error mío, sacó la cola, no lo pude traer, y bueno, porque tengo un auto fabuloso. Eso es importante, ¿eh? Sí, me divertí muchísimo. Y te divertiste. Y el auto estaba bien, no se rompió nada. Sí, nada, nada, un despiste, un tronco. Amigo, ¿qué es que a mí de suerte nada más? Nos vemos la próxima. Gracias, papá. Chao, qué digo, gracias, chao. Guille, te pido un balance de la final, buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Bien querido? Bien querido, ¿vos? Complicada. Complicada, ¿no? Muy. ¿Motivo? Nada, la verdad es que me tocó un jugo de goma horrible y no lo podía llevar, es la realidad, se me iba de cola, se me iba para todo lado, no lo podía llevar, mirá. ¿Te sorprendiste en el mixto de una maniobra que se te pone de costado totalmente? Sí, tal cual, dije, no, 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 no sé, no sé, la verdad que lo único que hicimos fue cambiar la goma porque hoy en la estanda, a la mañana temprano, carburación, hicimos el uno, así que nada, son carreras. Exacto. Hay que entrenar con goma mala y la verdad que con un poco de bronca, pero bueno, la próxima. Gracias por todo. No, gracias, les vamos a agradecer a Franco, a mi Germo, a mi hermano y a todo el equipo Fribelli, a Leo Conde, por supuesto, que le dio 10. Gracias, papá, gracias. Movisel, técnica y servicio en comunicaciones. Baterías de iPhone, cambios de pantalla, reparación y revisión de soft, equipo especial para reparaciones. Movisel, tu equipo en manos de profesionales. Lefort, único concesionario oficial Citroën en el centro y costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, con presencia en Tandil, Olavarría y Mar del Plata. Contamos con vehículos utilitarios Citroën Jumper, Jampi y Berlingo. Los esperamos en nuestro concesionario de Avenida Constitución y Rotonda Autovía 2, Citroën Lefort. Pronec SRL, neumáticos diseñados para competición. Pronec es una empresa argentina dedicada a la fabricación y desarrollo de neumáticos de competición para karting y autos. Nuestros neumáticos se encuentran en el mercado desde el año 2002, lo que nos ha permitido ir adquiriendo experiencia en el rubro y lograr una constante mejora del producto ofrecido. Pronec, desde Crespo, en la provincia de Entre Ríos, para todo el país. Cilento, mecanizados y repuestos, servicios de tornería, reparación y mantenimiento, venta de repuestos, accesorios e insumos, motores marítimos y terrestres. Cilento, mecanizados y repuestos en San Salvador 3154. Porque nos apasiona esta actividad, Rosicart Equipo Deportivo te brinda la mejor estructura para que compitas y te desarrolles como piloto profesional de automovilismo deportivo. Rosicart, 1141-4791-25. La Asociación Zonal de Karting Marisierras organiza, genera e impulsa competencias de kart regionales y nacionales desde hace 40 años. En nuestro kartódromo internacional se forman los más destacados pilotos del país. Informate en www.kartingazk.com y formá parte del apasionante mundo de la velocidad. Los que corren el máster pero que aún no han ganado. Quedó tercero, Leo de Esteban. El valkarceño Leo de Esteban, tercero, puntilo de Néstor Vidoza. Bueno, sube Valentín Cinque a recibir el premio. Se fue al alcance. Bueno, lo recibe Néstor Vidoza. Quedó segundo, segundo en la Supermaster, Emiliano Melo. Emiliano Francisco Melo. Vito Cayo de Tandil, Emiliano Francisco Melo. Que va a luchar el campeonato de la Supermaster este año, Emiliano Melo. Con el Car Republic. Y ganador, que ya ha ganado en otras ocasiones, Damián Matías Casino. Muy bien, Damián. Damián es el actual subcampeón de la Supermaster. Así que ahí está el festejo. Ganador de la Supermaster, Damián Casino. Convocamos a quien quedó tercero en la Master. Damián Matías Casino. Ahí está, otro premio se lleva, Damián Matías. Ahora convocamos a quien llegó segundo, Julián Esteban Puro. Arriba, Antonio, Julián Puro. Que la pasó duramente con Fabián Provenzano. Vieron lindo espectáculo, chicos. Y ahora sí, el ganador, el ganador de esta segunda final, Fabián Provenzano. Con su chita blanca. Ahí va Fabián Provenzano. A ascender al sitial más alto del podio de Master. Esto fue Todo Cart con Gustavo Troiano. Hasta la próxima vuelta.